La colisión de todos los días. Las calles de Río Grande se han tornado cada vez más peligrosas. Este mediodía, un motociclista fue embestido por un Volkswagen Gol. El hecho ocurrió en Fañano y Bilbao, y fue producto de la imprudencia del conductor del auto. La colisión de todos los días.